Música Son 100 años en la enseñanza de la educación en las ciencias agrarias y para festejar nuestro centenario se reunieron más de 170 productores y estudiantes en un día de campo que tiene como objetivo principal compartir las innovaciones y tecnologías que se desarrollan en nuestra institución. Esta ya es la edición número 9 del día de campo, lo hemos estado haciendo en diferentes espacios de la universidad hemos tratado pues también de ir mejorando, aprendiendo de nuestros errores del pasado para ir ubicando aquellas prácticas, aquellos servicios, aquellas tecnologías que tiene la universidad que pueden ser de interés para los productores. También fue un espacio para que estudiantes de la carrera de agroindustria de los alimentos mostraran cómo brindar un valor agregado a los productos que se producen en las fincas experimentales. Procesando y transformando lo que la universidad está produciendo, banano, guayaba, mango, nopal y todo esto está transformado. Uno de los productos procesados más llamativos fue el vino del banano. Él pasa por lo que es un proceso de lavado, se selecciona el banano, se macera, después de eso se le agrega lo que es agua pura, azúcar y canela, ya que ella es un antioxidante que permite que el banano no se oxide, después de esto, ese sella, se le pone una trampa de oxígeno para que el oxígeno no lo oxide, lo que es el vino y se convierta en vinagre. Alrededor de más o menos unos 15 días uno ya puede tener un vino, no tan fuerte con alcohol, pero se le siente el sabor a banano. Aprovechamos ese producto y creamos un subproducto y le damos un valor agregado. Hay un área donde nosotros vamos a estar presentando prácticas de producción y sanidad de cultivo, otra donde estamos más enfatizando sobre recursos naturales, manejo y aprovechamiento de recursos naturales y otra donde vamos a estar con la parte de producción y sanidad animal. Productores de Juigalpa, Carazo, Camuapa y Managua, además de los estudiantes del Colegio Técnico de Emprendedores, están satisfechos por los temas que se presentaron durante este día de campo. O sea, es un caso único, o sea, como variedad de experiencias en un solo punto, o sea, el cerebro está como a mil, tanta información que está procesando, o sea, y mirar tantas cosas y muchos negocios que se puede hacer. Desde lo que yo estoy recibiendo, el conocimiento, puedo compartir con muchos amigos que son vecinos de la finca, ellos sí utilizan, por ejemplo, trabajan con ganado. Entonces estoy muy animada porque estoy escuchando experiencias buenas, consejos buenos, que los pueden servir a nosotros. Este día de campo sirve para compartir todo el esfuerzo que realiza nuestra institución para mejorar la productividad, enseñanza y conocimientos que se generan en el tema de las ciencias agrarias y forestales. Gracias por ver el video.